Condición especial, el comité organizador decidió que la ceremonia inaugural del encuentro de ciencia formal y conocimiento indígena se hiciera precisamente a la mitad de esta jornada. Pues nos es muy grato contar con la presencia del doctor Jorge Fernando Toro Lásquez, quien es nuestro secretario de investigación y posgrado y representante personal del maestro de la arquitectura, Fernando Villarubio, nuestro rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El director de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el director del Instituto de Investigaciones Humanísticas. Nuestros dos coordinadores de todo el equipo que da origen a este trabajo, el doctor Adelio Rodríguez y el doctor Manuel Pérez. También es un placer recibir de la coordinación estatal para el fortalecimiento institucional de los municipios en San Luis Potosí, la licenciada Luis Felipe, director jurídico. En este intercambio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, le vamos a pedir la participación del doctor Manuel Pérez, que está en el mando de darles las palabras. Señor secretario, representante de nuestro señor rector, distinguidos miembros del presidio, queridos compañeros, participantes de este encuentro, señoras, señores, público en general. Hace casi 500 años, 1524, para ser preciso, casi 5 años después de la toma de Tenochtitlán, sobrevivió un proyecto formidable. Un proyecto que nos muestra bien a las claras que la conquista no fue un evento de un solo lado, sino que hubo una contraparte humanista, que fue lo que hoy se conoce como la conquista espiritual, que hubo sus lados oscuros y sus lados luminosos. Durante la primera parte de esta primera etapa, en el siglo XVI, tenemos un lado solamente luminoso. Consistió en un proyecto de vínculo mediante la palabra de dos dimensiones del saber. Es decir, el saber que traían los conquistadores, que en una condición de respeto buscaron el diálogo con los clamantinime o sabios indígenas. A estos, a este proyecto, le llamó el Coloquio de los Doce y sobre ello escribió 40 años después. Se discutió un poco si realmente las cosas fueron como decía Zagún. Sin embargo, el miedo hecho de que estos humanistas, lectores de Tomás Nuevo, franciscano también, que traían en la cabeza toda una serie de sueños para constituir un cristianismo político original de este lado del océano, sin lugar a dudas es un antecedente remoto, pero necesario para un encuentro de estas características. Estamos hablando de un tiempo glorioso, en muchos sentidos. Acabamos de trascender un paradigma cosmográfico que había regido la visión del mundo durante milenios. Un paradigma que estaba sentado sobre la autoridad de los antiguos y que a venido de ahí le costó muchísimo cuestionar y aparentemente sin frutos. Hoy sabemos que su irónica respuesta de Cursi Moore radicalizaba la resistencia pasiva. Bien, pues en estos años, además de este crecimiento humanista tan notable y singular en nuestra historia, también asistimos al nacimiento de nuestro propio ser identitario. Es decir, a diferencia de otros pueblos que pueden remotar su historia y su identidad a, digamos, milenios, si le preguntamos a un chino dónde encuentras las esencias de tu comportamiento, puede remontarse milenios. A ver, nosotros, escasos 500 años, justo a este tiempo, es un tiempo, como digo, glorioso. Nuestra presencia en el mundo occidental también significó un cambio importante. Unos cuantos años después sobrevino otro proyecto igual de notable, que es el Colegio de la Santa Cruz del Tlatelolco. La institucionalización de la educación superior en el nuevo mundo parte de un intento por enseñar a los pueblos indígenas, los pueblos indígenas reconocieron esto como una continuación de su cañaca. Así lo mencionan en nuestros documentos. Y el contar, el contar como cómputo, es decir, el arte básico del contar, que es la aritmética, medir la tierra, la geometría, medir el cielo, la astronomía y la música que entraba ahí. Y las tres artes de la palabra, la gramática, la retórica y la dialéctica. Pero esto se les enseñó a los hijos de los pueblos somatíos. Pero lo más notable del Colegio de la Santa Cruz del Tlatelolco es que incluyeron en ese rígido programa de formación, incluyeron la medicina en el cuadribio, pero no la medicina occidental, sino que incluyeron la enseñanza de la medicina tradicional indígena. ¿Esto qué quiere decir? Que estos humanistas estaban intentando reconocer a los adeles prehispánicos en igualdad de circunstancias. Evidentemente que esto se truncó. Este intento floreciente se truncó hacia 1585, sobre todo con la llegada del santo oficio, que no es otra cosa más que la oleada del terrible temor que surge en Europa frente a la fragmentación que la reforma estaba suscitando en la unidad político-religiosa. En consecuencia, la idea de control se impuso a la idea de reconocimiento del otro. Se truncó ese diálogo. Pero no se truncaron las condiciones que lo hicieron posible. Por eso ese diálogo es vigente. Por eso ese diálogo, acá lo estamos intentando a 490 y tantos años de continuar. No somos ni los únicos ni los primeros, por supuesto, pero lo estamos intentando. Es decir, ese es el espíritu de este encuentro. Crear las condiciones para continuar un diálogo de esas áreas entre dos dimensiones que nunca debieron ser consideradas antagónicas, que no debieron haberse puesto en una relación de poder. Porque finalmente la intolerancia de cualquier sino no puede acallar permanentemente la voz del otro. La puede acallar una vez, dos veces, pero no siempre, porque las condiciones siguen gritando la necesidad del diálogo. En ese sentido, nosotros recuperando un poco esta idea de buscar la identidad en nuestras propias formas, pues nos tenemos que reconocer mestizos. Y también nuestro conocimiento es mestizo. Por eso proponemos el diálogo. Por eso desde el seno del Colegio Universitario de Ciencias y Artes se propuso ese diálogo. Es bien curioso que es con frecuencia más recurrido la búsqueda de diálogos con lo otro, desde las ciencias naturales que desde las ciencias sociales. Aunque aquí mis alumnos van a discrepar conmigo tal vez, pero yo estoy ya cansado de ver esa historia. Después de años de ser profesor en el IPC, donde encuentro una enorme apertura y tal, el diálogo viene ahora entonces planteado desde las ciencias naturales y ha sido bien recogido por las ciencias sociales. Me parece que desde todo el punto de vista afortunado y ha sido bien recogido también por nuestras comunidades. En ese sentido, esta propuesta se ha demostrado en el Instituto de Investigaciones Humanísticas que ha acogido con enorme entusiasmo y generosidad su director y sus investigadores el proyecto y es lo que ha hecho posible que ahora es que no sea. Así que bueno, pues sean bienvenidos a este encuentro que ya inició hoy por la mañana y que sigue con toda fuerza y vigor el día de mañana y que hoy vamos a evitarnos un poco e intentar ir armando pequeños presupuestos. Pues sean bienvenidos y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradezco al presidente que nos acompañe, doctor Toro Vázquez, de Investigaciones Portales. Muchas gracias por su presencia, doctor Abraham Sánchez, doctor Ricardo Girardo. Muchas gracias. A todos por su asistencia, por estar presentes en este día, a los ponentes que nos han acompañado hoy y que nos han expuesto temas interesantísimos, también por su presencia y su participación activa. Hemos ya tenido un día de trabajo y por lo más interesante e intenso en ideas y de este modo vamos reflexionando y dialogando desde distintos puntos de vista disciplinarias de acuerdo a nuestro objetivo central de este encuentro, Ciencia Formal y Conocimiento Indígena, cuyo propósito es justamente generar un espacio que contribuya al diálogo de saberes, condición necesaria para valorar desde la pluralidad el acervo cultural creado por los distintos grupos humanos que convivimos en distintas regiones de nuestro México, de nuestra América Latina. Desde el Instituto de Investigaciones Humanísticas tenemos dos actividades fundamentales que mangan tanto de la ley reglamentaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como de los propios lineamientos del Instituto. Estas tareas son básicamente promover y difundir la cultura y llevar a cabo investigaciones de corte humanista, afirmando siempre la comunidad humana, la dignidad de ésta y el respeto del hombre por la naturaleza. Cumplir con estas tareas nos ha llevado y nos ha motivado a asegurar este encuentro enmarcado en la idea general del diálogo de saberes. El diálogo de saberes concebido como el reconocimiento y la valoración de la diversidad de pensamientos y generación del conocimiento que se origina en los distintos grupos humanos. Si bien espacios como este siguen siendo espacios cuestionados por el cientificismo más radical y por la postura positivista más radical del orden académico, la convivencia con el mundo indígena y campesino del centro norte de México permite entender que la búsqueda del diálogo y la comprensión virtual entre diversos modos de conocer y de generar el conocimiento con el que enfrentamos la vida y la realidad circundante las diferentes culturas y grupos humanos es una condición necesaria para generar tanto vías de respeto y comprensión virtual como caminos de paz y armonía social, necesidades vitales para una sociedad plural como es la nuestra, que cuentan más de 365 lenguas distintas, tantos modos de educar diferentes y otros tantos modos de creer y de construir el conocimiento. No me queda sino reiterar un agradecimiento por la asistencia y participación de todos y todas aquí presentes y a votos para que de una u otra manera este espacio tenga continuidad, se repliquen en otros espacios y se multipliquen en nuestra universidad, en nuestras instituciones, en nuestro estado, en nuestro país y en nuestra América Latina. Muchas gracias a todos por su participación y presencia aquí y ahora. Muchas gracias. Yo iba a decir bienvenidos a este encuentro pero creo que tienen todos la forma trabajando, entonces voy a tener bienvenidos por qué bueno que hayan estado disfrutando este encuentro de ciencia formal y conocimiento indígena y quiero levantarme un poquito para pedirles que ojalá sea el primer de muchos y que ojalá el año que entra nos vemos aquí con nuevos temas, con más sectores involucrados en el evento y hacer esto más grande y más fuerte y ojalá la comunidad de Ciencias Sociales y Humanidades y del instituto lo tomen y lo hagan más grande y más relevante no solo para la universidad sino para el interior del estado que es muy importante los temas que se disputen aquí. Entonces bueno, quiero agradecerle por el acompañamiento del doctor Fernando Torrasco, secretario de Investigación Importante de la Universidad que viene de presentación del señor rector y quiero decirles que Fernando viene del dentista así que un montón de agradecimiento por el esfuerzo de llegar. Quiero también darles gracias al señor director Abraham Sánchez muchas gracias señor doctor por permitirnos aquí usar las instalaciones y darnos todas sus facilidades y desde luego le recibimos muy especial a Manuel Pérez y a Ed Rodríguez los organizadores principales del evento por este gran esfuerzo y por haber armado un programa académico tan interesante al cual todos estamos invitados o sea, académicos, maestros público en general comunidades indígenas representantes sociales autoridades y yo creo que todos hasta ahorita han aprovechado muy bien todas las disfunciones tan interesantes que se han dado aquí en el seno del Congreso entonces como ya le comentaban Abel y Manuel pues el objetivo de este encuentro es conjuntar el conocimiento científico y el conocimiento que se genera en las comunidades entonces en ese sentido yo pues soy de las ciencias duras de formación y todos los temas me llevan muchísimo la atención pero hay unos que en particular se me son muy interesantes por ejemplo se habla de migración o no sé si se habló ya de migración en las comunidades y fíjense que les comento que en la Facultad de Ciencias hubo una tesis recientemente en donde a través de modelos matemáticos se pueden predecir en las comunidades urbanas cómo es la migración cómo evolucionan los asentamientos y estos procesos de segregación que ocurren en las ciudades entonces cuando yo vi el tema se me hizo muy interesante y esos modelos se alimentan de variables hombres, mujeres trabajan o no trabajan edades que si son profesionistas o no y se me hizo muy interesante que estos modelos se podrían aplicar en este espíritu del intercambio de la ciencia formal y del conocimiento de las comunidades para quizás analizar cómo evolucionan estas comunidades indígenas a través de estos modelos que están probados y que se alimentarían de variables distintas propias de las comunidades yo creo que eso sería un esfuerzo interesante para analizar y a lo mejor están habiendo todo este tipo de interacciones se me hizo también muy interesante que se habló de las prácticas agrícolas y les comento que en la universidad también existe un centro de investigación muy importante que es la coordinación para la innovación y la aplicación de la ciencia y la tecnología donde ellos hacen por ejemplo la vigilancia de los cultivos a través de drones y dedican mucho de su tiempo para elaborar técnicas muy sofisticadas para la detección temprana de enfermedades de los cultivos estaría muy interesante ver cómo las comunidades indígenas manejan estos puntos cómo ellos pueden ver si una planta o un fruto está enfermo con anticipación cómo atacan ellos el problema de las infecciones de los plantillos etcétera y yo creo que esta alimentación entre las dos comunidades también sería muy interesante además de la música y yo creo que la música es muy importante porque es un reflejo de las comunidades ahora como comentaban con el internet seguramente la música de las comunidades indígenas va a ser influenciada por las comunidades urbanas y viceversa los instrumentos quizás evolución como comentaba el compañero y la danza también es muy importante hace algunos meses estuve en una charla de un colega de ustedes Miguel Orrus del colegio de la frontera en Tijuana y él da un charla muy interesante y mostraba un documental en donde él analizaba la música en las tribus del norte y entonces fue un documental donde había un concierto de rock en la comunidad indígena y entonces estaba el concierto de rock y los colegio no me dejaron mentir pero cuando está el concierto de rock se empujan entre ellos y brincan y todo y eso se conoce como el slam el slam famoso pero sucede que en esta el concierto de rock en esta comunidad toda la familia está haciendo el slam o sea los niños las abuelitas las mamás los jóvenes y todos se empujaban y después de muchas horas de baile las comunidades en Tijuana entraban en una especie como de trance y eso permitía la formación de diálogos ahí muy interesantes entonces la música y la danza pues de rock que hay que analizarlos desde la enseñanza de matemáticas de señales indígenas pues de rock es fundamental a mí hace poquito me tocó colaborar con la sociedad mexicana de física y con la de los matemáticos y esas ideas científicas tienen trazadas en sus agendas la divulgación de la ciencia en lenguas indígenas de hecho ya están contratando personal así autorizado para hacer traducciones de textos y llevarles a las comunidades a hacer videos nuestro colega que nos dio la iniciación en la mañana me decía que los que hablan muy bien pero tienen problemas para escribir pero con lo más que se habla yo creo que no se puede transmitir a las comunidades todo muy especiales para empezar esta interacción con ellos y de las mujeres indígenas el condado eso está bien padre y quizás muchos de ustedes no lo saben pero la cámara de diputados le hizo una observación al CONACY para decirle que no tenía muchos programas que atendieran a las minorías entonces a través de esta observación de la cámara de diputados el CONACY también el espectro de sus convocatorias y fue como surgieron estos nuevos programas para armar las solteras para las divorciadas para las mujeres indígenas al posgrado y yo sé que viene hasta San Luis Potosí hay unas alumnas que están aprovechando es como la tarde pero no me equivoco no sé si ya se había escuchado pero es muy interesante darle seguimiento y apoyar a saber cómo evolucionan y ya lo último que quiero decir ya me callo tiene que ver con una cosa que creo que me explico no sé si bien mal pero se siga a tocar en el asunto de las nuevas tecnologías en las comunidades indígenas ¿se iba a tocar ese asunto? no sé si va a tocar es muy interesante porque les comento que San Luis Potosí se acaba de adherir a una cuestión que se llama el Estado ¿no? alianza por el gobierno abierto y esta alianza por el gobierno abierto pues es un modelo nuevo de gestión pública y que provee la transparencia la eficiencia de los gobiernos pero sobre todo la participación ciudadana y el aprovechamiento de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ¿de acuerdo? entonces al principio uno se puede conectar a la página de internet y ver si el bach ya se reparó y si no se reparó ¿por qué no se reparó el bach? y si el puente está a medias pues que onda no tiene que haber un reporte ahí ¿por qué el puente no se ha terminado? entonces si se fijan toda esa estrategia tiene que ver con impulsar una estrategia de gobierno digital entonces este tema que plantean ustedes ahorita de este acompañamiento de la cuestión digital de las comunidades indígenas es fundamental porque de hecho les comento que hay una red no sé si están los colegas aquí de municipios a lo mejor no sé más que yo hay una red potosina de municipios por el gobierno abierto entonces al principio todo el estado está organizado para implementar esta estrategia de gobierno digital y ojalá se puede implementar estos esquemas de acompañamiento con sus compañeros indígenas para que se pueda aprovechar en este nuevo esquema de gobierno abierto en la ciudad entonces pues bueno muchas gracias por este encuentro yo creo que hay muchas cosas buenas que van a hacer aquí muchas gracias a los organizadores y pues nos vemos saliendo aquí entrando ¿verdad? gracias pues a mí me pareció muy interesante desde que empezaron a surgir las ideas de cómo establecer un vínculo entre la ciencia formal y el conocimiento indígena y yo me pregunté ¿cuál es el concepto de ciencia? y encontraba que desde los griegos quería decir conocimiento y luego en la segunda parte formar ¿qué es formar? pues aquellos que se hacen aquellos hechos que se hacen con los requisitos establecidos y por contraparte tenemos y el conocimiento indígena entonces eso me hizo pensar en lo que sucedía antes de la conquista en México y de lo que sucedió después de la conquista y encontramos que hay algunos documentos sobre todo en Cuba respecto de cómo los sacerdotes católicos consideraban a los indígenas como animales y los cambiaban por cerdos hasta que vino una nueva noticia y vino de la jerarquía superior el Papa llegó a la conclusión de que los indígenas si eran seres humanos y después vino más adelante la investigación de que qué conocimiento tenían los indígenas y encontramos ahora después de una serie de investigaciones cosas muy interesantes si nos queremos referir aquí a San Luis Potosí encontramos una serie de situaciones que como lo refirió el doctor el respeto a la mujer y si nos vamos a una comunidad que está en la Huasteca encontramos vemos que la mujer era la jefa incluso se maneja como la gobernadora y había un ritual anualmente en donde a una mujer se le setaba en un sillón con brazuelos y se le llevaba recorriendo la ciudad hasta llegar a la iglesia porque hubo una situación ahí que se dio entre lo que se daba antes y nos preguntaban pero como es que eso se dio y veían la leyenda del origen del pueblo y ahí nos quedó muy claro lo que sucedía de una hermosa marca surgieron dos flores y de cada una de esas flores primero una mujer y luego un hombre finalmente ellos empezaron a tener una relación amistosa pero que no podían comunicarse porque no se les había dotado de la palabra hicieron una peregrinación porque un ser se les apareció a ambos y les dijo que tenían que ir a ver a Dios Moshino para que les dotaran de la palabra y ellos iniciaron su viaje pero también se les aconsejó que llevaran ofrendas parece que siempre siempre ha existido en la mente de los seres humanos que las debilidades hay que llevarles ofrendas y llegaron a la cueva donde estaba el Dios Moshilán y fueron recibidos por una anciana que les preguntó que a que iban ellos como no tenían el habla por señas se dieron a entender y les pasaron por el Dios Moshilán ahí el Dios Moshilán le dijo a la mujer tú eres la que vas a gobernar la casa y le dijo cuáles eran las reglas para gobernar la casa y tú automóvil vas a dedicarte a sembrar estas semillas que te estoy dando y a llevar de comer a tu familia y por eso se dice que derivado de estas indicaciones y de la siembra de esto ellos duraban hasta 400 años de vida pero había un gran respeto a la mujer entonces ¿qué es lo que estamos descubriendo ahora con lo de la ONU con todas esas cosas que se manejan que que no éramos animales ¿verdad? que teníamos un nivel superior de moralidad y todavía hace algunos años cuando una mujer y un hombre en este pueblo querían casarse ¿qué era lo que sucedió? pues seguían parte de un ritual que infortunadamente desapareció y entonces el joven acompañado de su padre iba a la casa de la mujer que quería por compañera y era recibido por el padre quien tenía noticia de lo que quería pero estaba ausente la mujer y entonces decían no te puedo decidir en este momento ven dentro de una semana dentro de un mes y regresaban y finalmente estaba ahí la muchacha y concordaban los dos en ser pareja y entonces decían bueno pero ahora ya se van a casar y le preguntaban al joven ¿ya tienes casa? pues no tengo casa ah caramba pues mi hija no sale de aquí si no va a una casa el joven entonces iba con sus amigos con su familia y hacían una casa si bien cierto muy modesta era una casa y además de esto luego regresaban ya tienes el dinero para la festividad de tu joven ¿no? pues hay que esperar a la cosecha y así se daban varias situaciones y el día de hoy ¿qué pasa? estamos imitando a los extranjeros que en ese aspecto no nos trajeron buenas noticias entonces ahí viene que a veces se unen pero no se casan y menos que tengan una casa donde vivir y menos que tengan como vivir aunque sea muy humildemente y así como este ejemplo que pongo hay muchos otros ejemplos de moralidad que tenían aquellos que fueron considerados como animales bestias o los que tenían unos grandes conocimientos sin embargo poco a poco ha pasado el tiempo y vemos que esta situación que se da entre la ciencia formal y el conocimiento indígena ha sido una mina no solamente de sabiduría para lo de la moralidad sino para la ciencia para la ciencia médica especialmente ¿por qué? pues ahora vemos que muchos laboratorios extranjeros sacan medicinas pero con fundamento que encontraron en los países indígenas ellos tomaban una cierta hierba y se mejoraba los laboratorios que hicieron separar aquel elemento que proporcionaba la salud de la persona y ya ganan un dineral y además prohíben que sin su permiso que dura X años pueda reproducirse tal o cual medicina pero no es solamente eso sino que ha llegado a que cuando nosotros estamos en navidad hay unas flores muy bonitas típicas ¿cómo se llaman? nochebuena pero hay que pagar dinero para sembrar la nochebuena a alguien que se le ocurrió que tuviera exactamente con el permiso de ellos y todo esto entonces el encontrar verdaderamente este empate esta conciencia entre la ciencia formal o sea el conocimiento que está hecho por requisitos con el conocimiento indígena del cual no sabemos si hubo requisitos o no hubo requisitos pero en el cual encontramos un gran respeto si ellos ya habían pedido autorización para talar un árbol pues también esperaban no solamente el permiso sino el momento en que era propicio porque como sabemos los vegetales tienen una especie de sangre que por ahí anda adentro también ¿cómo se llama esta? salvia la salvia ¿verdad? y entonces había que esperar que la salvia estuviera en determinado lugar para que se pudiera exportar entonces creo que lo que ustedes están haciendo es evidenciar y darnos a conocer todo aquello que empata el conocimiento hecho con determinados requisitos y aquel conocimiento que se generó ancestralmente por eso cuando tuve noticia de que había la intención de hacer una reunión conjunta pues a mí me pareció extraordinario que el Colegio Universitario de Ciencias y Artes tuviera a bien hacer una organización conjunta con nosotros y hoy que veo que ha sido del agrado de los presentes y muchos otros que no están pero que concurrieron la mañana de hoy y que el día de mañana estarán con nosotros pues me llena de alegría y claro que debemos de volver a repetir esto ¿por qué? porque debemos de recordar que hace muchos años se dieron cuenta de que no éramos unas veces muchas gracias y sobre todo quiero agradecer la presencia del doctor o doctor Vázquez quien es una persona muy muy inteligente y que ha hecho el nombre de nuestra universidad rescienda la frontera y ha recibido premios nacionales gracias buenas noches tengan todos ustedes en primer lugar déjenme agradecerles que nos salvaron el dentista y más aún porque tengo el agrado de estar aquí con el amigo del maestro Abraham Sánchez al cual me da mucho gusto saludarlos y que sea la que pronto se restablezca esta operación y que nos acompañe pues es un esfuerzo un esfuerzo realmente merecedor de nuestro reconocimiento para estar con ustedes en este evento de ciencia formal y conocimiento indígena que desde mi particular perspectiva de ser un conocedor de esto yo lo hubiera puesto al revés me parece que el conocimiento indígena es parte esencial para posteriormente haber desarrollado una ciencia ciencia formal y que pues en gran parte del conocimiento que se ha generado en cualquiera de las áreas siempre se reconoce que este conocimiento indígena que se desarrolló en todas las áreas en el área farmacológica como ya se llama el maestro Abraham que tiene su esencia en la área indígena el estudio el estudio de las matemáticas que tiene su esencia mucho en el conocimiento que desarrollaron por ejemplo los mayas y en otras partes del mundo los árabes también el conocimiento de otras áreas como la química también el conocimiento indígena en áreas particulares en las cuales trataron de encontrar esa relación que el hombre tiene con su universo el entorno que lo rodea y una de las partes esenciales que considero su servidor que se han perdido es el respeto que se tenía para la naturaleza para el desarrollo del hombre y el cual tratando de retomar eso pues vemos que desafortunadamente cada vez perdemos mucho de nuestro entorno natural y de nuestro ambiente natural en aras de un desarrollo a veces científico tecnológico propiamente económico de revisar los temas que aquí se han estado presentando ayer o de la mañana y los que se presentarán mañana pues realmente resulta evidente que los estudiosos como ustedes del conocimiento indígena y la relación que tienen con las áreas actuales de la ciencia formal pues deberían compartir más ávidamente este tipo de programas con instituciones no nada más dentro de la perdón con dependencias no nada más dentro de la universidad sino fuera de la misma porque realmente creo yo que trabajos como estos han sido poco difundidos y en esto agradezco mucho a Ricardo Ricardo Tirado el presidente del colegio universitario de ciencias y artes que conocemos amigablemente como el JUCRA que está retomando estas iniciativas para hacer el trabajo que iniciaron la rueda para este tipo de eventos yo creo que sí es trascendente que el siguiente año tenga un tono sustancialmente mayor y de entrada yo estaría dispuesto a que pudiéramos ver inclusive las posibilidades de aportar un fondo particular a través de un fondo de acuerdo de investigación que dirigiéramos particularmente un evento de este tipo para su organización y lo podríamos ir explorando de allá inclusive porque es evidente que no debemos de perder nuestro origen nuestro origen y este origen de indígenas que debemos de alantecernos y que en algunas ocasiones en ciertos lugares pues más que alantecernos lo tratamos de ocultar es una verdadera tristeza que eso suceda y por lo mismo debemos de hacer a nuestra institución una banderada una banderada del indigenismo del reconocimiento a los indígenas de facilitar su incorporación a lo que es ahora la modernidad porque no la estamos facilitando a veces la estamos forzando más que facilitando y yo sí quisiera que en algún momento nos acercáramos platicáramos y viéramos qué posibilidades tenemos para que el siguiente año junto con el CUCA pudiéramos hacer un evento un poquito de mejor alcance no porque este no lo tenga sino para que también otras instituciones vengan y que a lo mejor pudiéramos hacer una especie de convocatoria más allá de las frutas de San Luis Potosí así que pues a mí no me queda otra cosa más que agradecerle el estar aquí con ustedes saben que tengo representación del señor rector estoy cierto que a mí me hubiera gustado mucho estar aquí porque fue de manera inesperada el que me designó en suerte estar con ustedes así que pues si no tienen mal nos ponemos en pie y vamos a hacer formalmente la inauguración de este evento siendo hoy el 22 de junio del 2017 a las 20 horas es un honor el que a nombre del señor rector de nuestra universidad maestro de arquitectura Manuel Fermín Villar Rubio declaramos formalmente inaugurado el encuentro de ciencia formal y conocimiento indígena organizado en conjunto por el instituto de investigaciones humanísticas y el colegio universitario de ciencias y artes evidentemente ya es un éxito y mañana simple y sencillamente se reiterará el que este trabajo este encuentro culminará todavía con mayores paralelos felicidades a todos y pues seguramente nos veremos el año que viene felicidades